Vamos a quitar el tapón Si va bien, muy bien, tienes razón Vamos arriba Que le quiten el tapón Que le quiten el tapón Que le quiten el tapón Al botellón, al botellón Que le quiten el tapón Que le quiten el tapón Que le quiten el tapón Al botellón, al botellón A mí me gusta Pepepepepepe De la boteza A mí me gusta el bim, 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 bim De la botella, el rombor, bambón, bón Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón Que le quiten el tapón al botellón, al botellón Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón Que le quiten el tapón al botellón Yo te diría que es hablar de un milagro De un milagro carnavalero Milagro por su Condiciones innegables De un fenómeno cantando Y después Lo que tenía la bohemia del canario Yo lo conocí, dos, tres facetas distintas Salió conmigo un año en Milonga Nacional Ahí tuvimos problemas que después se solucionaron Y fue un fenómeno Pero arrancó mal Lo había traído Dalton Rosario Como a los diez días de decirle que no iba a salir en la Milonga al canario Vino Dalton con Luna Enseñábamos en la Mutual Ahí el 8 de octubre Y ahí se comprometió O mejor dicho Yo le pedí a Dalton que el canario se comprometiera Que se iba a portar bien Se comprometió y fue un fenómeno Después en carnaval Hacía un cumple del paracaidista Y después se hacía el solo de la retirada Yo no sé cómo hacía porque cuando terminaba el cumpleaños Tenía que hacer la retirada El canario se tiraba para abajo del tablado Y se cambiaba en un minuto y diez segundos Y estaba arriba del escenario haciendo el solo de la retirada Y haciéndolo como él sabía hacerlo Después lo conocí por allá por Paisandú Una vuelta Iba a actuar esa noche En el Teatro Municipal de Paisandú Que tiene 23.000 localidades Que las rebosó Paró en el boliche de Hogara Venía por Leandro Gómez para arriba Y este Paró y se bajó Era un tres y media de la tarde Y se fue a las ocho y diez Ocho y veinte de la noche Después de tomarse todo Y de noche igual fue un fenómeno Era el milagro del canario Era el milagro No lo conocí El año que fue Que fue llamado Por la voz populi del canario Fue el 66 En Murgas de Don Timoteo Con Pochoro Godola Con Adil Correa Bueno, ese año le había escrito Yo todo el resto del repertorio A Timoteo Y le faltaba un cumple Que se lo mandé desde Paraguay Y no lo pudieron escuchar acá Y al final Lo fueron a buscar A la casa de Coco de Andréa Que se lo había escrito Para Nuevo Santimbal Que no lo había querido el pochón Es decir Y lo sacó Timoteo Con ese cumple El del canario Me permite que le diga al comisario Que consagró al canario Y consagró A Timoteo Que gana por segunda vez en la historia El 63 había ganado conmigo Por primera vez Y el 66 gana Y lo ganó El cumple del canario Lula Bueno, yo qué sé Después Últimamente Se habían venido para acá Para el barrio A Burgues Santana En el boliche del pocho Ahí nos tomamos unas cuantas Yo iba al supermercado A comprar las cosas Y ahí nos encontramos Con el canario A mí me decían loco Y yo a él le decía Canario Chao Ese fue un poco El canario A grande rago Un tipo Solidario Un tipo humano Y bueno Tuvo problemas Como cualquier persona Lo supo sobrellevar Y creo que se ganó La estima general Dentro del pueblo De la historia del carnaval Se fue una voz Inigual Como hubo solo una Washington Canario Luna Entonó la retirada Y luz de Villa Española Sus banderas inclinadas Juglar de carnavaleros Conquistador de trofeos La murga de Timoteo Se supo abrir los senderos Su garganta de jilguero A todos los asombró Con el brindis al pierro Y sus estrofas sentidas Que supieron reflejar Yo diría su propia vida Fue bohemio Solitario Rebelde y protestador Quiernos recuerda señor Me permite que le diga Comisario Compartió boliches varios Siempre con su mano abierta Y con la mente despierta Hasta llegar a su fin Y hoy llorará El picho López Recostado en un casillo Canario Luna Mi adiós Quiere ser el más sentido Por momentos Convividos Inolvidable con vos Si fue un prodigio Tu voz Tu alma Le fue a la par Por eso quiero dejar Por esa doble virtud Fraterno beso en tu frente Junto a tu pueblo Y su gente El gauchito del talud Don Timoteo Don Timoteo Hola que tal Hola que tal Hola que tal Que tal Llegando para siempre De ventura De paz, trabajo, amor y libertad Tratemos de mudar las amalguras Ay que tal Cerrando con un abrazo Lento El canario Luna Para mi fue un carnavalero Un fenómeno Porque son gargantas De muchos privilegios Que Dios Los ampara Para que esos elementos Elementos Bien la palabra Bien dicha Este Puedan salir del carnaval Y duren Porque son los que se necesitan En el carnaval Como todos Los carnavaleros Son buenos Muchos y muchos Regulares Me refiero A artistas Pero el canario Era un fenómeno Tantos así Te voy a decir Mira Un año yo lo traje Porque me dijeron Hay un chacho así Que quiere salir en carnaval Y este Y él había salido De un conjunto de humoristas Entonces lo fui a ver Y lo traje Y este Y tanto Este Me bromo tanto El año ese Que salió conmigo Que fue en el año Cincuenta Y seis Me pareció No Cincuenta Y Cincuenta Y cuatro Entonces Este Ahí De ahí para adelante Este Y se Yo quedé un poco enojado Con él Pero después Lo tuve que ir a buscar Porque era un fenómeno Como que Caballero Y cantaba Y en el Sesenta Como después Dejó de salir Uno Salió primero Cuatro Cinco años Conmigo Después Dejó Dejó De salir Y después Este Después que lo saqué Le dije No El canario Conmigo No puede salir Le digo Te portás mal No bromo Pero no era Porque era mala persona Al contrario Era Era muy humanitario El canario Era Era buen tipo Entonces Este Me Lo dejé Lo dejé Que saliera En otro conjunto Lo dejé Lo Mejor dicho Por La palabra Cruzamos nosotros Para decir Que vaya a salir En otro conjunto Después Lo fui a buscar Para que saliera Y dio la casualidad Que fue Que ganamos nosotros Con Don Timoteo El primer premio Y dio la casualidad Que fue Cuando el letrista Nos salió Haciendo una letra A nosotros De unos líos Que se llamaban El pocito Y el canario Y el canario Fue el principal Personaje Que teníamos En ese Cumple del año 66 Que ganamos Primer premio Entonces Este Estaba encantado El canario Y bueno Y ahí fue Que a partir De ahí Le empezaron a decir El canario luna El canario luna El canario luna Jamal Habrá quien separe Tu amor De tu amor Y el mío Pero en esta ciudad En Montevideo Desde la murga En adelante La murga Como principal Consecuente De todo lo que vino De más Que algunos Tomaron Por ejemplo Para decir Canto popular ¿Qué es canto popular? Acá había murga Todo lo que vino después Tuvo otra resultancia Se quedaron muy pocos Algunos Se tomaron El pirógrafo Para otro lado Algunos Como el canario Yoruna Se quedaron En el pirógrafo Que venían ¿En el qué? ¿En el qué? En un ónico Ah bueno En un ónico Carlitos ¿Sabes? Escuchame Gracias a Dios Tengo seis años Seis años jardinera Claro Bárbaro Era pintuero de verduras Ahí está Era para ti Madre Palabra tierna Y santa Hoy te canta mi voz Esta mil de canción Madre Bueno ¿Qué querés que te diga Canario Lugo? Nos conocemos De hace muchos años De Villa Peñola Andaba siempre por la curva Por todos los lugares Los tiempos que se usaban Las cantarolas Que en cada esquina Y la cantarola Andaba el canario Lugo Salió el russaltimbanqui El primer año salió En el sesenta y pico Salió vestido arraimado Un tramo Un tramo Quinto Si hay No me acuerdo Como Fuera ahora Pero Que voz Tenía en esos tiempos El canario No solo que la mantuvo Pero Cuando estaba joven Era Era extraordinario Era un gorjeo En vez De un canto Diferente voz Que la de Molina Pero Fueron dos De las grandes tercias De acá La verdad Que el canario No me recuerdo Siempre andaba Ahí en Elvilla Yo empecé a bucear Ahí En Elvilla Española Y Y el canario Andaba todos los días En el gimnasio En la cancha Siempre dando vueltas Con su bohemia Y bueno Después se hizo Se hizo profesional Del canto Y Y lo vimos Entreverado Con los mejores Con Jaime Roth Con todos Después se me perdizó Salió sobre Yo vamos a hablar Del canario Que la gente No conozca Y como se extraña Su voz Canción Que la noche Me enseñó A cantar Cariño Cariño De madre Más grande Que el mar Sabes Que a ti Madre Te entregó Mi voz Madre Madre El Canario Luna, un personaje de nuestro pueblo enraizado en él, muy enraizado en su pueblo, y un personaje de carnaval que en aquel tiempo, cuando él empezó a tomar cuerpo en todo el Uruguay, estoy hablando no solamente en carnaval, con brindis por Pierro fue, todos los que de alguna manera venimos de otra vertiente, de canto popular, todos dijimos, bueno, es lo que hacía falta, además de todo, un personaje de esas características, un tipo con una voz así, con una proyección hacia la gente brutal, y un tipo además solidario, cariñoso, nosotros, tuve la oportunidad de grabar una canción con él, y la pasé muy bien, para mí fue todo un orgullo, tenía un registro de voz, que yo acostumbrado a ser segunda voz, me costaba arrimarme, arriba, porque era realmente, era bien arriba, ¿no?, el Canario, que hubo una enorme pérdida que tuve, bueno, otro hueco más, en la música maestra. Yo lo único que me paso a Juan hoy, voy a brindar la salud de Dios con él, muchas gracias por... Al contrario, al contrario. Yo, Aníbal, con el permiso a todos los compañeros, la gente que están acá, No, 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 como vos hablaste, dijiste, y es verdad, que se acuerdan de ciertas personas y de otras no, yo humildemente había escrito una canción, Vuelve con mil sacrificios a cantarle el carnaval, Pastrana vendió el cachilo, le manguó a miles de amigos, también al Paco Casal, pero la nueva milonga presente en el carnaval es como el pan de la mesa que nunca debe faltar, ya que estamos todos juntos, hoy vamos a homenajear al gran Odulio Varela, campeón del Maracaná, Guilla, Echiafini Joven, con Julio Peri Morán, y a los demás jugadores, vayan a brazos cordiales, hay que seguir adelante, no hay que rendirse jamás, las cosas no vienen solas, vamos arriba Uruguay, 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 es inmensa tu grandeza, por tu guerra y tu destreza, nos invitas a soñar, Uruguay, Uruguay, gritan todos al instante, y un jubiloso adelante, Uruguay campeón mundial. Vivir otra vez son momentos de vida de una de las voces populares más importantes de nuestro país, junto a grandes amigos de él, también cantores. Esto es más que un documental, es algo muy testimonial de esos momentos. También fue un honor estar en esa tarde, en esa tarde de octubre del año 2000, junto a personajes, que también ustedes los conocieron a través del film, y realmente también para mí fue un grato placer estar junto a ellos. Otra cosa importante fue la producción que hicimos de uno de los discos, del disco Por la Vuelta, donde hay una canción, que se llama La Penúltima Copa, que lo interpretó junto a otro gran cantor popular, como es el caso de Pepe Guerra, donde hicieron una dupla maravillosa. Para mí fue un gran honor realizar este testimonio de vida. Cuántas veces salí a la casa, a engañarle tus labios la flor, sobre el río que corre... Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si vuelvo a vivir otra vez, le digo que no.